Disfrútalo George, esto es para ti Gracias Aurora, gracias Gracias Luz, paz y amor Luz, paz y amor Me da mucho regocijo hacerte el diálogo finalmente contigo Porque muchas veces cuando hemos hecho del diálogo Has dudado si eres escuchado o no Si eres observado o no Si todo aquello que tú pides Has sido escuchado por todos los que te rodeamos Y entonces te voy a decir algo mi pequeño Primero es decirte que aún no es tu tiempo de retirarte Aún no Yo sé que en muchas ocasiones has estado demasiado cansado Cansado de esta existencia y el cuestionamiento que te has hecho durante muchas veces en tu propia vida Ha sido el ¿Para qué sigo a qué? ¿Qué falta aún? Y sé que desde la parte humana Donde te cuestionas constantemente sobre qué sigue Hay algo dentro de ti Que sabe que aún no terminas Porque vienes a hacer algo mucho más expansivo Primero por ti Y después por aquellos acuerdos desde el corazón que hiciste con tu madre de Sion Esa madre de Sion que te ha amado profundamente Esa madre de Sion que aún y a pesar del dolor que pudo haber habido en su existencia Siempre tuvo ese vínculo contigo Más grande de lo que puede cualquier otro ser humano imaginar Y entonces ella viene a decir En muchas ocasiones de tu existencia vive Viene a decirte que el amor incondicional sí existe Viene a decirte que vale la pena poder transmitir lo que quieres Para otros a través de un sonrisa A través de poder hacer una distracción de lo que llaman ustedes los seres humanos Y por otro lado También viene a enseñarte que eres mucho más sensible De lo que tú has creído Porque mi pequeño Tú y yo sabemos cuánto tiempo hemos caminado juntos Porque tú y yo sabemos que nos hemos abrazado Y nos hemos encontrado A través de muchas circunstancias en la existencia Y entonces cuando tú has creído que ya pasó el tiempo Y que ya no necesitas vivir más lo que estás viviendo Te das cuenta de que aún tienes más posibilidades De salir, experimentar, de luchar Y eres tan creativo Que entonces te das cuenta que siempre hay algo nuevo en ti Lo que sea que experimentes Es nuevo Y la novedad aquí te hace sentir amor Ese amor que eres y que transmites Y entonces mi pequeño Yo te voy a cuestionar ¿En qué momento tú pensaste Que yo no estaba ahí? Pues hay momentos en los que creo Porque No he visto la respuesta O no he sabido verla Quizá Entonces es en donde me hacen dudar Pero siempre hay gran parte de mí Que cree que sí existen Ya Y entonces Es la respuesta que tú quieres Es porque Como el buen ser controlador Que aprendiste a ser Entonces Quieres creer que el resultado será Como tú te lo imaginas Más sin embargo ¿Qué pasa si yo te digo Que abrir la puerta Para nuevas experiencias Traerá eso que tanto anhelas? Y eso que anhelas No es más que amor Tú eres un ser Que le gusta La paz y la tranquilidad La sensibilidad Ha sido algo que te ha caracterizado Durante toda tu existencia Aun y cuando Lo que llaman los seres humanos El carácter Pareciera que no Te conecta Con lo que en realidad eres Mas tu sensibilidad Es mucho más amorosa Tu sensibilidad Es la que Aún así que permanezcas aquí ¿Por qué? Porque no tiene que suceder Como tú quieres Va a suceder De la manera más amorosa Para ti Y entonces ¿Qué pasaría Si yo te dijera Que estás a punto De tener un cambio Maravilloso En tu existencia Donde ya no vas a tener Que preocuparte Sino de ocuparte ¿Qué pasaría Si yo te dijera Que el sueño De que estás Con un malestar físico No es nada más Que un sueño Y no es la realidad ¿Qué pasaría Si de pronto Te das cuenta De que puedes ver Mucho más allá De una pupila O como lo llaman Los ojos ¿Cómo puedes tú Saberlo? Porque pedir Desde el querer Saber que no mereces Entonces Bloquea cualquier Posibilidad Más Como sabes Que no va a venir Algo tan sorprendente En tu existencia Que entonces Te sentirás Tan acompañado Y tan amado Que serás Retribuido Por todo Lo que has Sembrado En tu existencia Porque tú y yo Sabemos Todo lo que has Dado Tú y yo Sabemos La compasión Que has Desarrollado Tú y yo Sabemos Que aprendiste A ser agradecido Por la Carencia De Reconocer En ti Lo que Verdaderamente Eres ¿Cómo sabes Que no vienes A mover Todos esos Corazones A través De tu voz A través De tu sonrisa Y también Hacer a otros Entrar en Consciencia De que No son Esa corporalidad Que padece Sino que eres Algo mucho Más grande Y entonces Pereso Tus sueños Pereso De pronto Pareciera Que estás Profundamente Emergido En algo Que no se Siente En algo Que no Puedes Tocar Pero que Hay algo Que vibra Dentro De ti Y entonces Yo te voy A cuestionar En verdad Sigues Dudando De que Puedes Ser Un gran Ser De luz No Ya no Dudo Ya no Dudo Nada Ya creo Completamente Y entonces ¿Cuáles fueron Las últimas Palabrejas Que escuchaste De tu padre Dición De mi padre Ya Tu padre Dición Ya tu padre Pues que está Muy preocupado Por mí ¿Por qué? No me dijo Solamente me dijo Eso Pero no sé Si es la Distancia Si es El Todo lo que Estamos viviendo Ahorita O Simplemente Te le salió Decirlo Bien Entonces Te voy a decir Padre Dición En verdad Se preocupa Por ti O tú Estás Preocupado Por lo que Pueda Pasar Yo creo Que las dos Cosas Yo creo Que él Se preocupa Por mí Y yo También Estoy Preocupado Ya Pero te voy A decir Algo Mi pequeño La Preocupación Viene Desde el Temor Y tu Padre Te está Mostrando Que el Temor No es El Camino Cuando hay Confianza Y fe Caminas Desde el Amor Y por eso Comencé Diciéndote No es Tu Momento Para Retirarte Aún No ¿Comprendes? Y te voy A decir Algo No Haciendo Adelantado A tu Aprendizaje Voy Voy A solamente Hablar De algo De un Anhelo De tu Ser Y el Anhelo De tu Ser Es Poder Sentir La Compañía De un Compañero Desde el Corazón Que sea Unido Desde el Vínculo No estoy Hablando De la Corporalidad Estoy Hablando Desde el Lazo Del Corazón Entonces Todo lo Que tú Has Dado A otros En verdad Crees Que no Será Retribuido Para ti Yo creo Que sí Entonces ¿Por qué Temes? Porque No quiero Sufrirlo No quiero Padecerlo Otra vez Ya Pero Eso Ya No Pasará Porque Ese es Un Aprendizaje Que ya Experimentaste Para Poder Valorar El Ahora Tu Presente Y lo Que sea Necesitas Quedarte Aquí ¿Comprendes? Y entonces Cuando llega Una Nueva Oportunidad No hay Temor Y entonces Te das A la Posibilidad De Experimentar A cada instante Como si fuera Una nueva Vida Para ti Entonces Se vuelve Amor Infinito ¿Comprendes? Y entonces Te voy a decir Algo ¿Acaso No eres Merecedor De ese amor Que tanto Anhelas? Sí Lo soy Ya Y no Pero eso Dejas de amar A los que has Amado ¿Cierto? Cierto Y entonces El regalo ¿Quién lo acepta? ¿Tú? O los demás? Yo ¿Y estás Listo? Sí Ya estoy Listo Entonces No hay Nada Por qué Preocuparte Y entonces Cada vez Que el amor De tu padre Te muestra Y te diga Estoy Preocupado Por ti Entonces ¿Qué pasaría Si le dijeras Ya no estoy Preocupado? Porque ahora Sé Que todo Irá De la manera Perfecta Para mí Y sé Y sé Que soy Merecedor De amor De abundancia De todo Lo que yo Deseo Porque Todo Lo que he Dado Hasta hoy Ha sido Desde mi Corazón Independientemente De que te Puedes Estar Enojado A veces Eso No tiene Nada Que ver Esa es Esa es Tu mamidad ¿Comprendes? Ajá Sí Sigues Estando Acompañado De todos Aquellos Que crees Que se Fueron Y están Junto A ti Y entonces Quien Te dijo Que tu Camino No es Alguien Que viene A cuidarte Me refiero A A tu Camino Sí 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 Tú crees Que 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 Está Para cuidarme Yo Creo O tú Crees Yo Creo Que sí Y esa parte Me ha ayudado Mucho Ya Y entonces Pero no sé Quien es Ah No importa Es Quien es Es tu Camino ¿Comprendes? Ma Él viene A subsanar Y ayudarte A poder Encontrar Nuevamente Ese amor Incondicional Que ya habías Experimentado ¿Comprende? Esto no es Nuevo La sensación No es nueva Es diferente Personaje Ma Sigue siendo Amor Incondicional ¿Comprendes? Sí Que anteriormente Lo había sentido ¿Y tú crees Que Será fácil Darme cuenta Quien es La persona Indicada? ¿Te refieres A un compañero O a qué Te refieres? Ajá Exactamente ¿Que será fácil? Ajá Sí Elegir Ya ¿Por qué no? ¿Cuánto amor Has dado? Sí Pues lo que he podido Cuando he podido Ya Ya Entonces Vamos a decir ¿Cuánto amor Has dado? Mucho Y entonces ¿Qué merece? Mucho Y entonces ¿No te parece Que es momento De que tú También Descanses? ¿No te parece Que toda Esa compasión Esa sensibilidad Esa ayuda Esa apertura Que tú Has entregado Ahora Te corresponde A ti Recibirlo ¿Qué pasaría Si de pronto Tú te convirtieras Ahora En el ser Que va a ser Protegido Y no tener Tú que proteger ¿Comprendes? Ajá ¿Quién tiene Que darse El permiso? Ok Me voy a dar El permiso Ya Entonces Te voy a decir Otra cosa ¿Cómo quieres Que seas Acompañero? Y no me refiero A características Físicas ¿Desde qué parte Quieres Que conecte Contigo? Yo creo Que desde La lealtad Ya Lealtad Y amor Ya Y entonces ¿Qué te parece Si Empiezas A ser Leal Contigo Y te amas Tanto Que entonces Lo único Que pueda Vibrar Junto a ti Sea eso ¿Comprende? Ajá Sí Y entonces Yo te voy A decir Algo ¿Te vas A sorprender? Dime No Te digo Te decía A mi pequeño Que sí Te vas A sorprender Cuando eso Se le llegue Ok Te vas A sorprender Pero te vas A sorprender ¿O no? Sí Claro Que me voy A sorprender Y me va A dar Mucho gusto Te acuerdas Cuando eras Pequeño Y esto Solamente Lo sabemos Tú y yo Cuando eras Pequeño Pareciera Que las cosas Que existían A través De ti Todas Eran Novedosas Entonces Te dabas Cuenta De que Lo que sucediera Buscabas La manera De poder Sacarlo Mejor Del momento A pesar De las Circunstancias Entonces En muchas Ocasiones Aunque no Lo tenías Consciente Aprendiste A ser Agradecido Porque no Sabías Que pasaba Pero sabías Que lo que Estabas Recibiendo Era algo Que te hacía Sentir Regocijo En el corazón Entonces Ya ya Tú y yo Lo sabemos Entonces Te voy a decir Algo Mi pequeño Conviértete Nuevamente En ese pequeño Dejate Sorprender Permite Que Ahora Te demos Lo que Tú has Dado Ni tú Mismo Has podido Saber La profundidad Que has Tocado En muchos Seres A lo largo De tu Existencia Y entonces Como te Costumbras A estar Al servicio De otros Te olvidaste De lo más Importante Y ese Eres tú Porque no se Trata De cómo Vea Tu físico Se trata De cómo Veas Tu interior Y entonces Mi pequeño Ahora Es el momento Si a ti Tú lo Eliges Hacer De recibir Y entonces Ya no Estás Para cuidar ¿Qué te Parece Si te Dejas Abrazar ¿Qué te Parece Si aprendes A decir No más Los límites En amor No es Hacer Solo Los Hinojos Los límites En amor También son Contigo Para ti De ti Hacia ti Mismo ¿Comprendes? Sí Entonces Allí es Cuando Todo empieza A moverse Y la Mágica Empieza A suceder ¿Comprende? Sí Y entonces ¿Quién Era Sergio? ¿Qué? Perdón ¿Quién Era Sergio? Mi ángel El que Me Me Guió Y me Puso Mejor En este Camino Es el Que hizo El despertar De quien Eres Es el Que te Dio La Posibilidad De confiar En ti Mismo Es el Que vino A decirte Que Lo único Que mueve En la existencia De un ser Humano Es la Intención ¿Comprende? Y entonces La lección Está aprendida Ahora Lo único Que falta Mi pequeño Es que Confíes Que no tengas Mero Que no te Preocupes Y entonces Hasta El Azúcar En tu Existencia Me refiero A la Corporalidad Entonces Tendrá Un ajuste Porque entonces Serás Merecedor De la Dulzura Del amor Que la Vida Quiere Entregarte Para eso Si estás Lista No para Retirarte Así que No le Temas A irte Mejor Vive Y teme A no Aceptar El amor ¿Comprendes? Si Eso es lo que Vas a Experimentar Y si no Quieres Pues entonces Te aguantas ¿Ah? ¿Comprende? Si Porque La tercera De la Mente Es la Única Que te Numbla Tú hablas Con nosotros Desde hace Mucho Tiempo Pero Dudas Ahora La Conversación Que estamos Teniendo Independientemente De que Quieras Compartir O no Tiene que Ver con Eso Regresar A tocarte Cuando eras Pequeño Y dejarte Sorprender Por la Existencia Nosotros Ahí Vamos Estar Nada Nada Más No Te Vayas Asustar ¿Ah? No 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 Voy A Asustar No No Te Vayas Asustar ¿Ah? No Hay Por qué Temer Mi Pequeño Donde Donde hay Amor No Puede Haber Temor Y entonces Ahora Te toca Gozar ¿Ya? Ser Respetuoso Contigo Como eres Respetuoso Con los Demás Y no me Refiero Palabrejas Me refiero Como curas A los Demás Cúrate Tú También Amate Y no Descansa Ríe Cosa Pide Ayuda Está bien Ayudar A todos Pero También Ve Partí ¿Comprendes? No puedes Lo que No tienes Para Te Ok ¿Comprendido? Sí Entendido Y ahora ¿Qué me quieres Cuestionar? Lo que pasó Con Sergio Puede Volver A pasar O Eso Ya No Se Volve A repetir ¿Quieres? Sí Quiero Pídelo Pídelo ¿Tú En verdad Crees Que esto Es Un Casualidad? ¿En verdad Crees Que No está Todo Perfectamente Acomorado Para Hiciéramos De Diálogo? ¿En verdad? ¿Crees Que hay tiempo Espacio Desde ese Momento O lo Acabas De Volver A Vivir? ¿Qué tanto ¿Qué tanto Estás No sé No sé No sé Si Lo Acabe De Vivir Pero Si me Gustaría Repetirlo ¿Ven? Entonces Solo Pídelo Recuerda Que Como Como dicen Los seres Humanos El Maestro Llega Con Un alumno Lo pide Está listo Para escuchar ¿Cierto? Ok Y entonces Pequeño Es algo Que tú Has anhelado Desde hace Mucho Tempo Quieres Creer En las Cosas Que son Más Allá Yo sé Que tú Has Creído En Todo Lo Que No Se Puede Ver Sin Embargo Ábrete Si tienes Claridad Que es Lo Que tú Deseas Entonces Solamente Pide Que eso Sea Lo Que se Manifeste En Ti Y Entonces Así Como Ahora Te atreves A hacer El diálogo Conmigo Y que te estaba Por cierto Esperando Ya te habías Tardado ¿Ah? Ma Porque yo sé Que tienes Un poco De terquedad De vez en vez ¿Ah? Pero Es tarde Ya Te conozco Demasiado Más De lo que Estás Pensando Sin embargo Mi pequeño Lo único Que puedo Decirte Es que Eres Tan amado Y superas Cuánto Hay Alrededor De ti Que te ama Profundamente Te sentirías Absolutamente Bendecido Y Bendecido Me refiero A este Regalo De vida Que llega Para ti ¿Comprendes? Sí Gracias El tema Paciente No te Desesperes Yo sé Que En ocasiones Quisieras Que las cosas Funcionaran De esta manera Sin embargo Mi pequeño Quiero decirte Que todo Va a pasar De una manera Que esté De mejor Acomodo Para tu existencia Ma Ya no es momento De que luches Fue demasiado Ya para ti Y yo sé Que temes Volver a experimentar El dolor Que has tocado Durante Muchas ocasiones Ma Te voy a decir Algo Ya no tiene Por qué pasar Eso Ya pasó Y ahora Si tú Así Lo abres A la existencia Entonces Te vamos A dar Todo aquello Que sea importante Para ti ¿Comprende? Sí ¿Y dónde está Entonces Ese llanto? ¿Y entonces Dónde está La emoción? ¿Y entonces Dónde está El pequeño Jorge? Aquí está ¿Dónde está? Frente a ti Entonces Date el permiso Date el permiso De llorar Maquillido Date el permiso De poder decir Sí Estoy cansado Date el permiso De recibir Sobre todo eso De recibir Y entonces Todo cambiará Si estás Sino De la preocupación De que te vas Te vas A retirar Como 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 Soledad No No será así ¿Por qué Tendría que ser así? ¿Tú crees En la justicia? Sí Creo ¿Y entonces No sería Congruente ¿Cierto? Exactamente No sería Congruente Ya Entonces ¿Quién te está Engañando? Yo mismo Tu mente No, no Tú mismo No Tu mente Tú ser Sabio Pero Tu mente Te hace Creer Una historia Que no Quieres Vivir Y tú Tienes La posibilidad De cambiar Eso Este mismo Instante Ok Y si quieres Viver Otra experiencia Como la que Viviste O la que Vives ahora Solo pídelo No temas Este pequeño Que entonces Llegué Este ser Que ahora Te cuide A ti No porque Te va a enfermar No quiero que Penses esa historia Recuerda Eso ya pasó ¿Ya? No se tiene que volver Experimentar Pero si Es un momento Para ti Y tú decides De que No se Esa Borra O más Adelante Esa es tu elección ¿Comprendes? Sí De ¿Me quieres Cuestionar Algo Me gustaría Que me dijeras ¿En qué estoy Mal? En Nada Todo lo que Haces Y eres Es perfecto Porque Si hubiera Errores En ti Entonces No serías Para empezar Un ser humano Experimentándose ¿Comprendes? Entonces ¿Qué hay mal de ti? Nada Porque eres Amor Infinito La única Percepción Que puedo Invitarte Si así Tú lo eliges Es a no Sentirte Separado De quien En realidad Eres Si tú Eres amor No necesitas Separarte Lo que has Vivido No es un Castigo Lo que has Vivido Te ha Fortalecido Y te he Ayudado A llegar Al punto En el que Estás El día De hoy Entonces ¿Qué estás Haciendo Mal? Nada Estás Haciendo Lo que Tienes que Hacer Ahora Ahora Pero mañana Es una Nueva Posibilidad Para ti Mañana Me refiero Al segundo Que va Delante De ti En términos Humanos ¿Comprendes? Sí Entonces ¿Qué Puedes Hacer Solo Cuídate ¿A qué Me refiero? No Permitas Que la Energía Negativa Se Acerca A ti Si ya Sabes Que no Te Gusta ¿Comprendes? Una Cosa Es tu Labranza Y Otra Cosa Es que Permitas Que Otros Vengan A darte Energía Que No Te Corresponde No La Tomes ¿Comprendes? ¿Para qué? ¿Para qué? Porque el por qué No va a funcionar Si tú te preguntas ¿Por qué? Va a ser algo Interminable ¿Para qué? Para que entonces Tú sigas avanzando Y entonces Deja que cada Quien experimente Lo que le Corresponde Experimentar No vas a poder Cambiar Ni modificar Lo que los otros Tengan que vivir Más Si puede Tú modificar Cambiar Y decidir Qué quieres Para ti Entonces No haces Nada malo Toda la Intención Marca Tu propia Diferencia Y la Intención Siendo tan Curioso Como Y eres Y ha sido Siempre Desde que Te encarnaste En esta Existencia Es parte De ti ¿Comprende? Más También hay Límites Que no pueden Ser rebasados Y esos Límites Son De ti Para ti Y esto Se refleja A través De los otros ¿Comprendes? Yo sé Que quisieras Ayudar A todo Pero Pero cada Tiene Tiene sus Aprendizajes Mi Pequeno Como tú Los has Tenido Y no es Que los Demás Hayan Fallado Te hayan Fallado Los Demás Te han Mostrado ¿Comprendes? El camino Para que Seas Hoy El Ser Que eres Para estar En este Aquí El Ahora En este Diálogo En este Instante Y entonces Aquel Sueño Que alguna Vez Tuviste De ser Esa Voz Que puede Llegar A muchos A través De tu Propia Verdad Y me refiero A la Tuya Llegará Y entonces Cuando llegue Ese Momento ¿Qué vas A elegir Compartir? Lo Bueno El Amor Lo Que Eres Porque Eso Eres Amor Es Eso Tu Amor ¿Comprendes? Y eres Un Pequeño Sensible Eres Un Pequeño Que Sabe Conectar Mucho Más Allá De Lo Que Crees Y no No Estás Solo Siempre Estamos Ahí Contigo Gracias En Todo Momento Bien ¿Qué más Me quieres Cuestionar? Pequeño Tú Eh Tú Dices Que Están Todos Los Que Ya Se Fueron Están A Mi Lado No 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 Todos ¿Te Refieres A Los Humanos? Ajá No 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 Ellos Ya 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 Se Fueron Ya Ya Están En Otro Lugar Ya Están Experimentándose Donde Tienen Que Experimentarse Pero Te Voy A Decir Algo Siempre Retornan Al Mismo Grupo Se Van A Seguir Encontrando Una Y Otra Vez ¿Comprendes? En Diferente Tiempo En Diferente Cuerpo En Diferente Entidad En Diferente La Forma Pero No El Ser ¿Comprendes? Todos Estos seres De Luz Se Quedan Durante Algún Tempo Pero Eso Los seres Que Más Has Amado Que Son Dos En Específico En Esta Existencia Pero Eso Durante Un Tempo Se Siente Y De Pronto Pareciera Que Se Van En Realidad Se Van Se Vuelven Parte De Ti Se Adhieren A Tu Cuerpo Se Adhieren A Ser Se Adhieren A Todo Lo Que Eres Porque El Que Está En El Sueño Eres Tú ¿Comprendes? Sí Ah Entonces ¿Por qué No Ponerle Matices Divertidos A Tu Sueño De Todas Maneras Te Vas A Despertar ¿Ah? Entonces ¿Cómo Quieres Elegir Vivir Este Sueño? Tengo Que Cambiar Ciertas Cosas Muchas Lo Lo Más Importante Pequeño Yo No Voy A Decirte Lo Que Tienes Que Hacer Mas Si Te Voy A Decir Cómo Te Percibimos Nosotros Te Percibimos Como Un Ser Sensible Amoroso Respetuoso Compatible ¿Cómo Se Dice Con ¿Cómo Se Dice Cuando Eres Empatica Con El Otro Compitable Compatible 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 Eres Un Ser Soñador Pero También Eres Un Ser Que Le Gusta La Verdad Tu Verdad ¿Comprendes? Si Entonces Por eso De pronto Parecerá Que Te Estás Peleando ¿Ya? Con La Existencia Ma No Te Peleas Es Que A ti Te Gusta Mucho Que Las Cosas Funcionen Y Fluyan Desde La Verdad ¿No? Más Te Voy A Decir Algo Mi Pequeño Habrá Person Que Tu Luz Las Deslumbre Porque Eso Es Lo Que Pasa La Luz De Otros Deslumbra Y Y Luz Deslumbra A Muchos Seres Pero No Perezo Quiere Decir Que Tú Estés Haciendo Algo Negativo Quiere Decir Que Tú Estás Haciendo Tu Labranza Y Me Refiero A Tu Labranza En Esta Existencia Y Desde Ahí Quien Se Deslumbre Entonces Podrá Tener Un Destello De Tu Propia Luz No Te Confundas Por Lo Que Los Demás Digan O Hagan No Dejes Que Los Otros Pongan En Ti Matices Que No Son Tuyos Tú Pinta Tu Propia Historia De Vida Y De Existencia En Todos Tus Días Eso Es Lo Único Que Vienes Hacer Y Pregunta Que Te Voy Hacer Es ¿Qué Vas Hacer Para Ser Feliz? Ok Ok No Es La Cuestión No Es La Resposta ¿Qué Vas A Hacer? ¿Qué Voy A Hacer? Ya Preocuparme Por Mí Ya Este Ocuparte Ocuparme Tienes Razón Ocuparme Por Mí Nada Más Ya Pero ¿Cómo Vas A Hacer Eso? Pero Yo Te Pregunté ¿Qué Vas A Hacer Para Ser Feliz? Porque No La Vas A Comprar Comprender No Es Como Que Vas Ir A Comprar O Te La Vas A Sacar En La Do De R Pues Tengo Que Aprender Nuevamente A Disfrutar De Mi Vida A Disfrutar De Mí A Disfrutar De Lo Que No Tengo Y De Lo Que No Tengo Y A Disfrutar De 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 Incluso De Las Enfermedades Que Tengo Y Que Tengo Que Aprender A Vivir Con Ella También Sin Co-co-late Pues A A A Encanta Pero Me Hace Daño Dijo ¿Quién? El Doctor Yo Recuerdo También Que Sergio Te Dijo Que Que No Tenías Nada Sí Entonces ¿Por qué Co-co-late Sería Algo Que Causaría Un Desconforte En Tu Cuerpo Físico Porque Eso es Lo que Dicen Los Doctores Que No Debería Ya Los Doctores ¿Y tú? ¿Acaso Con Des Del Amor No Es Sí ¿Te Provoca Felicidad? Sí Mucha Entonces ¿Qué Vas a Hacer Para Ser Feliz? Disfrutar Lo Que Y De Todo Lo Que Me Hace Feliz ¿No? Sin Preocuparme Por Lo Demás Lo Demás Llegará Como Consecuencia Pero Finalmente Tengo Que Disfrutarlo Yo Ya Ma Eso es Lo que No te Das Permiso De De Disfrutar Eso es A lo Que Me Refiero Desde El Principio ¿Comprendes? Es Como Un Autosabotage A Ti Mismo El Autosabotage Que Todos Los Seres Que Se Dedican A Servir A Otros Generalmente Lo Hacen No Se Sienten Merecedores De Recibir Pero Todo El Tiempo Están Dando Y Tienen Tanto Temor De Recibir Que Entonces Ponen Todos Los Pretextos Ya No Ya No Escucho Pero Pero Era Todo Lo Que Yo Quería Yo Quería Decirte Y Preguntarte Luz Paz Y Amor No Escucha Ya Ya Escucho Ya Ya ¿A qué le picas? ¿Le picas algo? No 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 Le pico Nada En Mute En Silencio Yo No No Ya 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 Sirve Bendita Sean Pequeñas Pequeño Gracias Pequeño Es que Yo No Sé Tecnología Qué Bueno Que No Sabes Eso ¿Sabes Si Lo Siso Sí Los Anionukis La Tecnología La Tecnología La Hicieron Los Anionukis Y Es Para Distraer La Evolución Del Ser No Es Buena No Es Que No Es Que Que La Utilizó El Ser Humano Como Un Tema De Poder Y Per Per Tiene Que Modificarse ¿Comprende? Porque Si Ha sido Utilizada Para Poder Evolucionar Y Llegar Al Amor Entonces Sería Distinto ¿Comprende? Sí Más Los Anionukis Pero Esos Se Quedaron Atrapados En la Cuarta Dimensión Porque Abusaron Del Poder Porque Abusaron De la Inocencia Del Ser Humano ¿Comprende? Sí Entonces Lo que Te Quiero Decir Con Todo Esto Es No Dejes De Escuchar No Es Que Me Dejes De Escuchar A Mí No Te Dejes De Escuchar A Ti No Permitas Que El Ruido De Afuera Te Distraiga Haz Lo Que Tengas Que Ser Para Ser Feliz Y La Felicidad Puede Ser Desde Un Cocolate Hasta Un Abrazo La Felicidad Se Puede Vestir De Un Maquillaje O Se Puede Vestir De Un Descanso Claro Haz Lo Que Tengas Que Hacer Mi Pequeño Para Ser Feliz A Eso Vienes Eso Haré Muchas Gracias Ya Mi Pequeño Yo te voy a mandar El regalo Que tanto Anhelas Gracias Lo Recibiré Ya Gracias Abrazados Ok Me gusta Me gusta Pueden hacer Acoplamento Ya Pero permite Recibir Lo haré a partir De este momento No No a este momento No te lo voy a mandar No Que Que a partir De este momento Aprenderé A recibir Ya Ya Como ahora Ya Si Mi Pequeño Te amo Tanto Para Mi Gracias Honor Hacer El diálogo Contigo Nuevamente Gracias Te amo Profundamente Mi Pequeño Hasta Otro Instante Ah Te voy a decir Otra cosa Otra cosa Ya Antes De que me Retire Para poder Equilibrar La química De tu Cuerpado Durante Unos Jornos Solamente Sete Si tu Así Lo Elegas Si se te Sientes Con la Confanza Entonces Lo único Que voy a Pedirte Es Tu conoces El Jengibre El Jengibre Ah si Jengibre Ajá El Jengibre Solamente Lo que es El tamaño De tu Dedo Pequeño Pero La punta Donde Está La Unión Ajá Pon Jengibre En agua Caliente Y Tómalo En las Ayunadas Ok Si Migue Tu Cuerpo Es Lo que Necesitas Y Si Te Quieres Comer Un Cocolaté No Va A Pasarte Nada Muchas Gracias Lo Voy A Hacer Te Amo Profundamente Pequeño Sabe Que Puedes Hacer Diálogo Cuantas Veces Tú Así Lo Hicieras Muchas Gracias Hasta Otro Instante Y También Ese Ser Te Manda Saludar Ti Hasta Otro Instante Luz Pase Amor Luz Pase Amor Gracias Light O Tres Te Abu Ad Tres 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 Ya soy yo, ¿eh? ¿Eh? Bienvenida, Aurora. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, muy, muy interesante, muy padre, muy bonito. Ay, yo te estoy oyendo allá, no te estoy oyendo acá, ya. No, es que quién sabe qué pasó, que se quedó sin audio de repente. Se bloqueó tu micrófono. Ah, bueno, es que así pasa. Sí, sin que tú no vieras nada. Ah, ya, ah, bueno. ¿Cómo te sentiste? Oye, me encantó, me encantó porque, bien me lo dijiste, te va a decir justamente lo que necesitas oír en este momento. Y justamente fue todo lo que estuvo hablando, todo lo que estuvo diciendo. ¿Qué te digo? Mira, traigo todo mojado aquí. Traemos, dijo la otra. Pero aparte, eres otra, o sea, sí, eres otra persona, ¿eh? Es muy impresionante esto. Oye, no te digo que me sigas diciendo, ay, mamá, se nota luego, luego, cuando llegaste tú. Gracias, ¿no? O sea, sí, bueno, es que sí, ¿no? Digo, yo, te voy a decir una cosa, me he visto solamente hace poquito, fue la primera vez que me vi. Me cuesta trabajo, ¿eh? Sí, me imagino. Me cuesta, hace poquito. Estoy hablando que este año fue la primera vez que me vi. Debe, debe ser un trancazo porque, pues, es lo que menos te imaginas. Sí, sí. Pero aparte, este ángel habla como Sergio. ¿Más en serio? Sí. Muy, muy similar. Ah. El acento, las palabras, el tipo de frases, el pauseo, todo, haz de cuenta de ese mismo tipo, justamente todo lo que te empecé preguntando, pues, creo que ya tiene todas las respuestas aquí, ¿no? Ah, mira, pues, mira, eso solamente lo sabes tú, porque, pues, tú eres el que escuchaste a este personaje que se llamó, se llamaba Sergio, ¿no? Entonces, mira, te digo, o sea, te digo que siempre ponen algo para que lo entienda la persona que lo tiene frente, ¿no? Pero es que está bien. Bueno, a mí. Sí, está increíble, increíble, Aurora, me encantó. Y te agradezco mucho porque, pues, no me lo esperaba y me cayó, pero perfecto ahorita. Ay, qué bueno. Eso me encanta, me encanta, me encanta. Y, este, y qué bueno que lo hicimos. Y así salió perfecto, ¿eh? Yo creo que si lo hubiéramos planeado, hubiera sido. Sí, igual y mi seda. Y así estuvo, estuvo muy padre. Muchísimas gracias, mi Aurora. Ya no te quito más tiempo para que descanses. No llevamos horas. Sí, sí. Son, ¿qué? Las diez, ya. Sí, ya. Ay, ya puedo hacer mi programa en shock. No puedo hacer mi programa, ¿no? Oye, pero, pero antes de irnos, invita a la gente a que se conecte a tu canal también. Yo encantada de que, de que se conecten y la idea es llegar a las personas, ¿no? Yo sé que hay personas que no tienen posibilidad o que no tienen tiempo y para eso hicimos el canal, ¿eh? La realidad es que eso es lo que queremos, que la gente escuche y vea un poquito de lo que es este mundo de ángeles tan padre. Y yo te puedo decir que es algo para mí, en lo particular, y hablo de mi experiencia personal, es algo hermoso y que no cambiaría por nada. Y bueno, pues yo te agradezco, te agradezco que hayas tenido la oportunidad de darme esto para ti. O sea, creo que me llevo, yo me llevo esto, esta experiencia de la confianza porque se necesita mucha confianza para, para hacer, ¿no? Muchas gracias, Aurora. Y bueno, pues conectarse a Constelación de Los Ángeles con Aurora Varela porque, bueno, van a llorar y van a suspirar como yo. Muchas gracias, mi Aurora. Te mando muchos besitos. Cuídate mucho y de verdad, gracias, me encantó. Gracias. Descansa. Va, toma mucha agua. Toma mucha agua. Ok. Porque es importante y vas a dormir muy bien. Te vas a ir acordando de muchas cosas. ¿Sale? Ok, mi Aurora. Muchas gracias y saludos a tus niñas que ahí las pusimos a batallar también. Ah, ¿también vinieron aquí? Sí, o sea, arreglar el problemita. Pero muchas gracias, me las saludas. Claro que sí, de tu parte. Te mando un abrazo grande, te quiero. Gracias, igual. Cuídate mucho. Besitos. Bye, bye. Besitos, bye. Bye. Bye.